Es que él se rompió la puerta, donde él estaba ahogado y se rompió la cabeza. Once apóstoles, María la madre natural del Señor Jesús, y un montón de personas de las cuerdas de seguía estaban en un lugar llamado el Aposento Alto. Eso usted, si quiera apuntar, lo encontrará en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Al principio del capítulo 2 dice que estaban todos unánimes. Estos siete, ciento veinte personas, vino el Espíritu Santo, se movió toda la casa y se repartieron lenguas como de fuego encima de la cabeza de cada una de estas personas. Ese acontecimiento hizo que esas personas hablaran el lenguaje, bajaran de allí, de aquel lugar, y empezara el nacimiento de la iglesia. Pero la iglesia no se quedó allí, la iglesia empezó a reunirse en casa. Este puñado de hombres que conquistaban el Imperio Romano no tenían grandes templos. Este puñado de hombres que entraron a tocar un imperio poderosísimo que era el Imperio Romano, de lo cual esta ciudad de Tudela fue parte del Imperio Romano. De hecho, si usted va por aquí y consigue en Tudela áreas que están ahora del área romana, el puente que tenemos en Tudela viene de la época romana. Pero es que este grupo de personas no tenían grandes edificios. Ustedes saben dónde se reunían, ¿qué les puedo decir? Dónde se reunían. Se reunían en las casas. Vayan conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Su reunión normal, su reunión regular, su reunión diaria no era en grandes edificios. Su reunión grande se hacía en dónde? En casa. Y le tengo que decir, mi hermana, mi hermano, que está usted hoy aquí, que no era un lugar mucho mayor que este que estamos aquí ahora. Eran pequeños habitáculos en los cuales la gente se reunía. ¿Quién tiene el versículo 46 del capítulo 2? Y alguien, por favor, busca Corosenses 4.15. Corosenses 4.15. Y perseverando un ánimo, cada día en el templo y partiendo el pan, y en las casas, comía juntos, con alegría y sencillez de corazón. En las casas. Algunas veces tendemos a pensar que haría falta un lugar muy grande de reunión para poder predicar el Evangelio. Pero no, 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 esta gente predicaba el Evangelio y hacía la reunión del Evangelio en su casa que tiene, Corosenses 4.15. Saludar a los hermanos que están en la odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia de la odisea, que es una de las iglesias que aparece en el Apocalipsis, estaba en la casa de una persona llamada Ninfas. Una persona, una mujer. Cuando usted ve que, por ejemplo, en Sintrónico, en casa de dos hermanas que están hoy presentes aquí, se reúne un grupo de personas que usted está simplemente asistiendo a algo que acontecía en aquella fecha después de la venida del Espíritu Santo. También Aquila y Priscila, que eran dos personas muy cercanas a Pablo, también tenían una iglesia en su casa. No voy a hacer esa cinta. Pero adicionalmente, esas personas no tenían una gran estructura en su iglesia. Parece que algunas veces creemos que para poder ganar Tudela, o para poder ganar Carahorra, o para poder ganar Navarra, tenemos que tener grandes estructuras. Las personas que conquistaron el imperio romano, de tal manera que en el año 312, el mismísimo emperador estaba adorando al verdadero Dios. No tenían grandes edificios y su estructura era muy simple. Esto lo vemos en Efesios, ¿le dice qué? Que vamos a estar leyendo Efesios, en Efesios capítulo 4. Recordemos lo siguiente. Recordemos que en muchas oportunidades, este pastor ha dicho que nuestra congregación se asemeja mucho a la iglesia de Efesios. En el capítulo 4, en el versículo 11 de la epístola de Pablo a los Efesios, ahí establece la estructura que tenía aquella persona. Tenía la primera, hay una primera función allí que se llaman apóstoles. ¿No lees verdad? Le voy a explicar qué eran los apóstoles. Los apóstoles del Señor como tal, aquel grupo que había sido elegido por el Señor, que había tenido que cumplir una serie de requisitos, entre ellos las señales de apóstoles. Ese periodo ya no está. Lo que podríamos decir que es el equivalente en estas fechas, es lo que se llama misioneros. ¿La función de un apóstol cuál era? La función de un apóstol era ir a un lugar, buscar un sitio y abrir una congregación. Esa es la función de un apóstol. Actualmente, esa función la hacen los misioneros. Mi esposa y yo, que tenemos la función de misioneros, nunca aceptaremos que se nos diga el apóstol, porque ese es un título que está dado única y exclusivamente para aquellos grandes hombres. Nosotros somos simples y llanamente misioneros, servidores de Dios. Y ya con eso, que se nos diga que somos servidores de Dios, ya para nosotros hay un honor supremo. Pero debajo de esos misioneros, las iglesias en su estructura normal, en su casa normal, tenían algo adicional. ¿Cuál era la segunda que viene? Se llama profeta. Los profetas, que aún siguen existiendo en la actualidad, pero que tenemos que tener mucho cuidado con esta manera de entender la profecía, eran personas que tenían la cualidad de comunicar mensajes de parte de Dios. Algunos de esos mensajes eran lo que usualmente usted piensa que es una profecía. Algo que dictamina por dónde tiene que ir la iglesia, o no. Y algunas veces era simplemente una predicación. Muchos predicadores son profetas, porque el profeta significa el que comunica mensajes de parte de Dios. Puede comunicar mensajes de parte de Dios leyendo la Escritura, e interpretando la Escritura tal como establece la misma Escritura que tiene que ser interpretada, o puede ser que reciba de parte de Dios en ese momento, a través del Espíritu de Dios, ciertas cosas que se deben decir. Pero adicionalmente había otra estructura que se utilizaba en aquel puñado de pocas personas, eran muy poquitos. Eran los evangelistas. ¿Usted reconoce a los evangelistas? Porque son aquellas personas que están por la calle, y los había en aquel inicio de esa historia de la cual usted y yo somos herederos. Que iban y cuando predicaban a una persona, lo que querían era hacerle venir a la congregación. Un ejemplo claro de uno de los más grandes evangelistas que han habido, se llama Billy Graham. ¿Alguno que ustedes han escuchado? Billy Graham era un hombre que hacía campañas evangelísticas en grandes estadios, predicaba el evangelio a ver lo que tenía iglesia propia. Él lo que hacía era que llevaba a esas personas, y a los pastores, y a los líderes de la iglesia, los llevaba a esa cruzada, y entonces cada uno de ellos se llevaba a un grupo de personas que habían sido convertidas en esa cruzada evangelística. En la actualidad eso existe. Tenemos en esta congregación personas con esa capacidad evangelística que está ahí. Y después viene otra que está separada únicamente por la letra y griega, dice pastores y maestros. Es de aquellos que una vez establecida la iglesia, una vez habían pasado predicadores por allí, porque los apóstoles y los misioneros se marchaban a hacer o abrir misiones. Una vez los evangelistas habían traído gente, había un grupo que tenía que entregar la escritura en tal igualdad, y tenía que cuidar del rebaño que estaba allí. Estos eran los pastores. Dicen pastores y maestros, en algunos comentarios y en algunas doctrinas se cree que hay cinco funciones. Nosotros creemos, particularmente en este pastor, que la función de pastor y de maestro va en conjunto. Esa era la estructura de aquel cuñado de gente. Pero había algo más. Esa gente no tenía periodo.